En esta tercera parte veremos tres movimientos surgidos entre los años 50 y 60. Estos son el Art Brut, el Arte Póvera y el Hiperrealismo. Hasta el momento hemos visto que cada vanguardia tiene algo de original, novedosa y única que la diferencia de las demás. Ahora bien, ¿qué tienen de especial estas obras? La respuesta puede revelar un aspecto interesante. Se trata de obras realizadas por personas que no tienen ningún vínculo con el arte. En pocas palabras, es el arte de la gente no artista. Este conjunto de expresiones artísticas se conoce como Art Brut y traducido al español como Arte en Bruto, Arte Crudo o Arte Marginal. El Art Brut es un término acuñado en 1945 por Jean Dubuffet para referirse al arte creado por gentes ajenas al mundo artístico, sin una formación académica. Según él, todos tenemos un potencial creativo que las normas sociales anulan. Es el caso del arte creado por personas con patologías mentales, autodidactas, niños o ancianos. A nivel estético abunda de todo. El Art Brut es un arte ecléctico. La mezcla de estilos es tal que sus obras son difíciles de encasillar. El carácter no lucrativo es otra regla esencial. Se trata de un arte anticomercial y también contracultural, en donde sus autores ignoran toda tradición artística. El Art Brut es un arte libre. Está por fuera de toda norma estética. Es un arte intuitivo y también anónimo. Sus autores no son profesionales, y muchos de ellos marginados por la sociedad. Por ese motivo, se le conoció también como arte marginal. Como ya dijimos, Jean Dubuffet fue el creador del Art Brut. Este artista comenzó a reunir una colección de esta clase de obras y a divulgarlas por medio de exposiciones y de publicaciones después de la Segunda Guerra Mundial, para quitarle a las obras el rótulo de Arte de Enfermos Mentales. En 1948, fundó la compañía de Art Brut, junto a André Breton, Michel Tapie y otros. En los años siguientes, llegaron a coleccionar más de 5.000 obras. En cuanto al arte de Dubuffet, también es bastante inclasificable. Siempre con un toque de buen humor, el sudo es un arte irónico, muy grotesco y ejecutado de forma ingenua. Dubuffet trabajó ante todo con óleo, pero usó muchos otros materiales como arena, alquitrán y paja, consiguiendo unas texturas hasta ahora inusuales y vinculándose con el informalismo. El objetivo del arte es provocar una reflexión o reacción en las personas, emitir una opinión o criticar, pero también romper con los cánones establecidos. Y así lo refleja este movimiento artístico italiano, llamado Arte Póvera, y traducido al español como Arte Pobre. A mediados de los 60, las sociedades de consumo crecían a un ritmo vertiginoso, y uno de los tantos efectos colaterales de esta industrialización acelerada fue el tema de la contaminación. Así nacía en esta época la conciencia ambiental, manifestada a través de protestas y movimientos ecologistas. El mundo del arte no estuvo ajeno a esta problemática, y se vio reflejado en algunos movimientos artísticos, como el Arte Póvera o el Land Art. En este caso, el término Arte Póvera fue acuñado por el crítico y comisario de arte italiano, Germano Chelan, y se usó por primera vez en una exposición veneciana en el año 1967. Podríamos decir que el Arte Póvera es el hermano europeo del post-minimalismo estadounidense. Ahora bien, ¿qué es o en qué consiste? El arte pobre no es pobre por ser de mala calidad en sí, sino por el empleo de materiales muy básicos, incluso efímeros, como trapos, periódicos, sacos de lona, cuerdas, paja, tierra, ramas, piedras, y materiales de desecho. Estos materiales se valoran principalmente en sus cambios, ya que a medida que se van deteriorando, transforman la obra. La filosofía del Arte Póvera radica en su rechazo al consumismo y la comercialización, por lo que ponen el foco en lo natural, es decir, lo que no está industrializado. Por tanto, no es casual que las obras más importantes de Arte Póvera estén creadas con materiales que en el imaginario popular carecen de valor. Por supuesto, no fueron los primeros en usar materiales humildes, pero quizás sí los primeros en usarlos intencionadamente tras la crisis económica que sufrió Italia, tras el fugaz boom que siguió a la Segunda Guerra Mundial. El Arte Póvera es un arte anti-institucional. Es decir, que no solo le da la espalda al consumismo, sino también que rechaza movimientos como el pop art y el minimalismo. Es también por este aspecto que el Arte Póvera le dio la espalda a los materiales tradicionales del campo del arte. Los artistas Póvera pudieron llevar a cabo una exploración creativa que implicaba una voluntad de renuncia a las convenciones artísticas, lo cual les permitió crear nuevos lenguajes expresivos y apostar por una estética de lo cotidiano, lo ordinario y lo austero. Es decir, que fusionaron técnicas y soportes considerando pintura, escultura, collage, instalación y performance como la misma cosa. En un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico, ocupan el espacio y exigen la intervención del público. Tratan de provocar una reflexión entre el objeto y su forma, a través de la manipulación del material y la observación de sus cualidades específicas. El Arte Póvera es una crítica poética a la civilización moderna. Aunque originario de ciudades como Turín, Milán, Génova o Roma, y de carácter muy heterogéneo, el movimiento tuvo enseguida mucha influencia en las escenas artísticas europeas y americanas. En cuanto a artistas se destacan Mario Mers, Miguel Ángelo Pistoleto, Giannis Cunelis, Luchano Fabro, Giovanni Anselmo, Eva Gese y Gilberto Sorio. Para terminar con esta tercera parte, hablaremos del movimiento figurativo por excelencia. El hiperrealismo El hiperrealismo es un movimiento pictórico y escultórico que surge a mediados de 1960 en Estados Unidos y luego se extiende por toda Europa. Esta tendencia tiene como antecedentes al realismo americano de principios del siglo XX y también al precisionismo de los años XX, pero el aspecto clave es en la relación directa que establece con la fotografía. El hiperrealismo busca como desafío competir técnicamente con la fotografía e incluso superarla. Por este motivo es que al hiperrealismo se lo conoce también como fotorrealismo. Sin embargo, no se puede dejar a un lado que el arte pop marca un antes y un después para el hiperrealismo. Este también es considerado uno de los precursores inmediatos de dicho movimiento. Pero a diferencia del pop art, el hiperrealismo evita toda intensificación satírica y sociológica para desarrollar una ilusión mimética, a menudo casi rozando el virtuosismo. Lo que se busca con el hiperrealismo es llegar a una precisión casi fotográfica, aunque no se utilice una cámara. Se busca mantener en la pintura esa conexión que se logra en el espectador al visualizar una fotografía, un encuadre perfecto, un panorama adecuado y la fidelidad persistente hacia la escena. El arte hiperrealista busca algo imposible, la perfección, aunque lo haga solo para mostrar perfectamente lo banal, siguiendo un poco lo que habían empezado años antes los artistas pop. El artista hiperrealista propone una reproducción mecánica y rechaza cualquier interpretación de la realidad. En sus obras no suele haber huellas de pinceladas, se elimina toda materia. Se elimina incluso toda emoción o sentimiento. El punto de partida de los hiperrealistas es casi siempre, en el caso de la pintura, un original fotográfico muy ampliado como los que utiliza Chuck Close o Richard Estes, mientras que en la escultura consisten diversas capas moldeadas sobre personas vivas, como las obras de Dwayne Hanson. Sin embargo, también encontramos obras muy particulares como las de Ron Mock. Las esculturas de Mock reproducen fielmente el cuerpo humano, con todo tipo de meticulosos detalles, pero juega a menudo con la escala, enormes cabezas, o bien personas pequeñas como hormigas. Pero esto no es realismo banal. No se trata de habilidad técnica. Mock es un artista y quiere contar historias. Sus personajes son narrativos, líricos, llenos de vida también en lo psicológico. Casi siempre desnudos, ya sea haciendo labores cotidianas, o trabajos, o simplemente acostados, sus creaciones parecen contar historias que el espectador reconoce. Otros hiperrealistas conocidos fueron Chuck Close, Antonio López, Richard Estes, Duan Hanson, y John de Andrea.